Hola, comenzamos nuestra alerta rosa con un bombazo. Yo creo que va a ser la noticia del año. Senos, casa, seis años de noviazgo, muchísimas polémicas y finalmente Miguel le ha dicho a Belén Esteban que si quiere ser su mujer y que ha dicho Belén, pues claro que sí, que lleva seis años esperando a que se arranque. Bueno, Belén lo ha contado en un pedazo exclusivo esta semana en lecturas, con revista, por cierto, con la que también se ha reconciliado y allí nos da todos los detalles. Será el 22 de junio en una finca en Alcalá de Henares, cerca de 300 invitados y lo único que hasta el momento se ha querido reservar es quién firmará el vestido de novia, seguramente lo más misterioso o el secreto de cualquier boda. Belén no quiere dar nombres, incluso niega algunos de los que le sugieren, pero desde aquí, desde alerta rosa, yo apuesto por alguien. Ágata Ruiz de la Prada, sería perfecta para vestir a Belén en su segunda boda, aunque para ella emocionalmente va a ser la primera. Tenemos mucho tiempo, hasta junio, para hablar de todos los detalles de Belén, pero vaya por delante nuestra enhorabuena. Y de quien tenemos que cambiar totalmente el registro y el tono es del jinete Álvaro Muñeces Casi. ¿Por qué? Pues porque mientras este verano muchos medios lo hemos relacionado con Carmen Matutes, la hija del todopoderoso Abel Matutes, e incluso en las últimas horas se habría afirmado que se habrían casado en secreto, pues el jinete ha querido ser, bueno, pues ha querido ser, yo no creo que irónico, yo creo que se lo ha tomado en serio, otra cosa es que nosotros nos lo creamos. Ha querido mandar un comunicado en formato de desmentido diciendo que no es verdad, que con Carmen tiene una bonita amistad, que no se han casado en secreto y que por favor que no digan que encima le ha puesto unos anillos de papel de aluminio. Bueno, él confiesa que lo hace no por necesidad propia, que él ya está curado de espanto, sino por el bien de la familia Matutes, que les tiene muchísimo cariño, que no quiere que esto le salpique y que no quiere problemas. Vamos, que Alvarito, que es un seductor de mujeres, yo creo que ha pasado a seductor de familias y está haciendo muchos méritos para que esta boda o esta relación algún día pueda, bueno, pues por lo menos comunicarse. Para mí, que los Matutes no sé yo si se lo acaban de creer. Quien sí se lo cree y mucho es la familia Alba, y lo digo en lo mejor de los sentidos, nadie va a malpensar, esta misma semana la nieta de Cayetana Alba se pone de largo. Su madre anunció que después de cumplir los 18 le haría una fiesta en el Palacio de Dueñas en Sevilla y allí se vestirá de largo Cayetana Rivera Martínez de Lugo, la hija del torero de Francisco y de Eugenia, la niña de Cayetana. Bueno, va a ser un acontecimiento social, va a haber gente de todos, bueno, pues de todas las amistades, familiares y va a ser, pues casi el aperitivo de la gran ceremonia de los Alba el próximo octubre, que es la boda del duque de Huescar.